Martina está acá disfrutando de su comida porque pobrecita estaba muerta de hambre y tiene que prepararse muy bien para ponerse a laburar chicos porque necesitamos avanzar con estas aspiraciones si queremos terminar algún día este desafío del solar, o sea va a ser imposible me parece como ven a Martina todavía le queda trabar buena amistad con 3 sims más o sea tenemos amistad con 2, nos faltan 3 y tenemos que aconsejar con éxito en las vidas de varias personas y nos quedan un total de 14 interacciones, o sea muchísimo y mientras tanto estamos con crisis de la madurez, o sea que la pobre Martina no puede más y Juan en realidad le queda poquitas cosas como verán tenemos que alcanzar el nivel 3 de la habilidad escalada y eso no es difícil porque me dijeron en los comentarios que estaba haciendo al pobre Juan aprender mal las cosas yo le estaba haciendo leer el tomo 3 y el tomo 3 es a partir de la habilidad 7 o una cosa así, tiene que terminar de leer el tomo 1 hasta llegar al nivel de la habilidad escalada número 3 me hizo un quilombo, pero me entendieron, hay que llegar a la habilidad hay que llegar al nivel 3 de la habilidad escalada y para eso hay que leer el tomo 1 hasta que llegue a ese nivel y ahí recién pasamos al tomo 2 hasta que lleguemos al nivel 6 y después recién pasamos al tomo 3 así que vamos a hacer que Juan se ponga a leer cuando se levanta de la siesta o de dormir no sé lo que está haciendo vamos a releer el tomo 1 hay que releerlo hasta llegar al nivel 3 y estamos en el nivel 2 o sea, nos queda re poquito, chicos no, vos no el Juan real está acá diciendo yo que tengo que leer vos nada, mi amorcito Martina se fue a dormir Martina, no podés dormir tenés que trabajar querida, lo lamento mucho anda a darte una ducha después te dejo dormir un rato y vamos a limpiar esto que es un asco o sea, miren esto, por favor vamos a aspirar esta casa horrenda toda sucia y asquerosa y después te dejo dormir un ratito a ver, ¿quiénes son nuestros buenos amigos, chicos? a ver, Martina es buena amiga de Elvira acá se ve que dice que somos buenas amigas con Elvira y también somos buenas amigas de Juan por supuesto, que es nuestra pareja pero nos queda acá Jay Huntington que es amigo pero todavía no somos buenos amigos así que vamos a avanzar con la amistad con él así podemos llegar a que sea una de las personas que tenemos buenas amistades porque estamos re cerquita y después buscamos una siguiente víctima estábamos haciendo mal la estrategia, chicos me acabo de dar cuenta recién avanzó, avanzó, funcionó, chicos estamos bien, qué suerte vamos a seguir leyendo esto sí, Juan, te pido que sigas leyendo hasta que lleguemos al nivel 3 después te dejo después te dejo bañarte y hacer tus cosas de la vida normal muy nada, mi amor ay, nos tocó en la puerta ¿quién es esta persona? Sota Morita ¿quién es Sota Morita? pero no sé Martina anda a saludar a Sota Morita que nos viene bien tener buenos amigos vamos a llamar a Jay Huntington para que venga acá a saludarnos a casita donde está invitada ¡ay, justo! qué miedo, chicos estoy pensando en llamar a Jay Huntington y de repente me llama a Jay Huntington o sea ¿el juego me escucha? bien, nos estamos llevando bien con Sota es fan de los gatos igual que nosotros a ver, Juan ¿cómo está tu habilidad? estamos tan cerca del nivel 3, Juan ahí llegó Jay Huntington vamos a saludar a Jay Huntington que se vino a casa si ya sé que está todo sucio, Jay no te preocupes o estás quejándote del gatito porque del gatito no te podés quejar pobre Pipa a Juan le disgusta la música romántica puede ser es que está incómodo y está escuchando música romántica claro Juan, estamos muy cerca del nivel 3 vamos, vos podés seguir leyendo a Martina la llaman Elvira Lapida no te puedo creer, chicos no lo puedo creer verás esto te va a parecer una locura sé que somos colegas y tal pero, en fin aquí va me gustas bueno, ya lo he dicho así que querrías salir conmigo un día de estos eres súper guay y me gustaría pasar más tiempo contigo ay, Elvira sos una tierna sos una tierna pero te digo la verdad no lo lamento muchísimo pero no puedo porque nada estoy con Juan espero que no se enoje conmigo y nos baje y se deje de ser una de nuestras buenas amigas que nos sube acá el coso de la aspiración más le vale a ver Juan vos podés pobrecito está rincón yo estoy haciendo leer cosas vamos Juan te queda tan poquito estamos en el 93% vamos re cerca 97 98 100% si muy bien Juan podés dejar de leer anda tranquilo a comer algo no, si anda a comer algo rápido y después te vas a bañar que está sucio y Martina Martina se pone a charlar con Juan mientras Juan come te dejo un ratito porque pobre Juan pero, ¿dónde está Jay Huntington? acá está Jay vamos a hablar con Jay Huntington alegrar el día tenemos que hacernos re buenas amigas de Jay Huntington contar un chiste de pingüinos ¿por qué se levanta? se sienta se levanta se sienta no lo entiendo se pueden hablar con el celular chicos nada de celular entusiasmarse por la comedia hablar de intereses hablar de temperaturas altas Sergio Romeo me llama no lo puedo creer Sergio chicos ¿se acuerdan de Sergio? Sergio que nos hizo sufrir un montón porque casi nos casamos con él perdón no, mentira nos casamos y después nos divorciamos porque nos trató re mal iba y venía y nos hizo sufrir muchísimo Sergio quiere que quede con él esto es el drama que no me esperaba que sucediera ¿saben qué? vamos a ir ¿saben con quién vamos a ir? con Juan y con Jay Huntington porque la realidad es que Jay Huntington es nuestro amigo y necesitamos avanzar con nuestra amistad así que vamos a ir con los dos pobre Juan está re sucio ay no lo estoy diciendo ir a Juan sucio ahí le hago ir al baño y se va a sentir mejor no Juan se tiene que ir al trabajo no maldita sea yo que le quería mostrar a Sergio que estábamos casados quería darle celos y decirle toma mira este es mi novio de ahora toma le quería decir mira de quién te burlaste diablos señorita pero Juan se tiene que ir a trabajar así que Juan anda tranquilo a trabajar por favor no vamos a perder necesitamos plata bueno vamos a hablar con Jay Huntington que es el que nos interesa ahí le dije le di a la opción de que le pida que aspire por el trabajo de sus sueños y eso nos va a ayudar para lo de inspirar a las e influir en la vida de las personas quieren que done una donación de mil simoleones vamos a hacerlo que nos da fama que idea más interesante Martina he estado pensando en que me aportaría más satisfacción en mi vida laboral te anunciaré mi decisión pronto buenísimo acá aumentó aparte pasamos de 6 a 7 bien basta Jay no te vayas no estamos hablando por favor te lo pido Brand Hecking que gracioso con ese sombrerito que tiene puesto vamos a darle consejos de reparación vamos a tener una conversación profunda compartir fotos quiero cosas que nos hagan aumentar nuestra amistad chicos elogio sincero vamos a lograr vamos a intentar lograr que sea nuestro buen amigo ya aumentamos por más de 50% nuestra amistad chicos o sea tendríamos que en cualquier momento poder pedirle que sea nuestro amigo ¿y esta mina se metió en el medio? ¿quién sos? ¿lienzadia? ¿quién sos? ¿quién sos? vamos a presentarnos y tenemos otra amistad más conversación agradable pero todavía no somos amigos lo suficiente como para poder ser buenos amigos chicos necesito que aumentemos está asustada ¿qué le pasa? ay no Martina se encuentra en una encrucijada me dice ¿cuánto necesitamos para poder ser buenos amigos? chicos es la diversión personificada vamos todavía no somos buenos amigos tenemos compatibilidad mala pero aún así estamos logrando ser amigos chicos va a costar un poquito llegar hasta arriba pero lo estamos logrando sí somos buenos amigos lo logramos estoy re contenta chicos listo Jay Huntington ya no me servís más lo lamento me voy a ir al baño que la pobre Martina no puede más ir al baño urgente y nos podemos divertir acá un rato bailando con los demás que te falta diversión también bailar en grupo y podemos saludar a alguien por acá tenemos algún amigo por acá que podamos hacernos Masami Masami está por acá no Face está por acá sí está Face acá excelente chicos vamos a hablar con Face elogiar aspecto no 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 casi le doy un elogio romántico no quería eso quería un elogio al aspecto de amigos entusiasmarse por los gatos está re bailando vamos a añadirle al grupo vamos a bailar con ellos bailar en grupo miren como se divierten me muero ay miren me encanta que aparezca ese emoticono ahí de que están bailando pasándolo re bien contarle un chiste vamos a charlar un rato está coqueto ¿por qué es tan coqueto? ¿qué le pasa? ¿es un baile coqueto este que están haciendo? me muero ritmos románticos nada de ritmos románticos Martina ponete a charlar un rato necesitamos subir la amistad con él hay una persona desnuda de repente ¿qué le pasaba? ¿por qué venía esta mujer desnuda Giovanni desnuda acá? no lo entiendo está la pobre re cansada y yo la estoy haciendo acá bailar y charlar me lo vi creo que estamos subiendo bastante bien todavía somos conocidos pero yo no me quiero ir hasta que logremos ser amigos de Face ay no se quedó dormida la pobre en el medio de la discoteca demasiado la exprimí me parece vamos a volver a casa pobrecita no logramos ser amigos de Face pero por lo menos nos hicimos más amigos de otra persona muy bien vamos a dormir tranquila dormí descansá Juan Juan está mirando la tele pero podríamos aspirar todo esto la verdad y Juan podete aspirar ahí está el lugar por favor que es un asco vamos a tirar esto tiramos esto vamos a apagar la música porque me estaba poniendo nerviosa y vamos a ver cómo estamos con la aspiración de Juan listo chicos esto lo podemos hacer tranquilamente vamos a irnos ya mismo a escapada en la nieve no o sea a monte como orevi vamos a monte como orevi que Juan está todo en verde y es el momento perfecto para ir hacia una ruta de sentenismo y después a ver si nos encontramos con un Kodama y ya se imaginan que hoy mismo podamos sacar un desafío del solar si creen que lo vamos a lograr me lo dicen abajo en los comentarios me ponen si Martina confío en vos vos podés o Juan si Juan confío en vos vos podés me lo ponen abajo en los comentarios y de paso ya que están le dan like al video se suscriben activando la campanita para que si no lo conseguimos hoy el próximo capítulo se enteran enseguida youtube les avisa y vienen a ver si lo logramos en ese capítulo Juan después de que aspires esta casa que estaba hecha un asco así que genial me sorprende que acá haya funcionado y en la casa de Margarita allá de de la de vida en el pueblo nunca pudimos aspirar y que se quede limpia sin embargo ahora lo hicimos y quedó hermosa la casa así que no sé qué le pasa vámonos a monte como orevi y vamos a lograr sacar una aspiración yo lo veo lo veo bien acá estamos en el balneario Olsen podemos aprovechar y comprar cositas de escalada creo que tenemos ah tenemos un bálsamo aliviaridas podríamos comprar una comida caliente porque tiene hambre el pobre así tenemos algo para comer y ya nos vamos a hacer una ruta de senderismo ah y vamos a cambiarnos la ropa por ponernos un atuendo de invierno porque hace frío ah ya lo tiene puesto este es su atuendo de invierno no me acordaba que le habíamos puesto este para el invierno porción de pizza de queso comete la porción de pizza mientras yo busco acá el lugar para empezar la ruta de senderismo que creo que era por aquí arriba si no me equivoco a ver si encuentro un cartelito acá hay un cartelito perfecto obtener información sobre montañismo excursiones de montaña creo que era montañismo acá era chicos acá era bien lo logré ir a pie hasta cala natural sería lindo que Martina la acompañe a hacer estas cosas pero bueno Martina estaba muy cansada pobre ya la explotamos mucho y ahora la toca a Juan a ver ojalá nos encontremos con uno de estos cosas un Kodama o un espíritu de los bosques porque así ya completaríamos dos en uno usando el celular mientras camina a ustedes les parece a mi no me parece estas en el medio de la montaña de un bosque precioso y vos con el celular Juan ay que miro ay miren los monitos me muero ay nos encontramos con algo que era eso unos Denkimushi no Denkimushis no no eran Kodamas ni espíritu de los bosques maldita sea no tenia un Denkimushi acá chicos help tiene una cosa ahí en el hombro como me lo saco ay no que acaba de pasar un grupo de Denkimushi atacado y herido a Juan un nivel alto de habilidad de ejercicio físico o un tarro de polvo de insectos reptantes pueden ayudar a evitar futuros dolores me muero y esto nos sirve creo que el bálsamo ni medidas no nos sirve en este caso necesitamos algo otra cosa el engüento ese que decía ahí así que oscuro vamos a comprar bueno no nos encontramos con un Kodama pero si nos encontramos con un Denkimushi no avispones gigantes me estas jodiendo pobre Juan no Juan ay no no vinimos preparados para esto un frasco de poción emética de emergencia nada de lo que nos piden que necesitamos lo tiene Juan el pobre está tan mal como dicen atontado por un encuentro electrizante todo mal vamos a volver al pie de la ladera que no puede más el pobre esta era la cala natural no se que es esto una cosa una cala de nieve o sea no había mucho acá para verlo volvamos al pie de la ladera completamos la ruta de senderismo pero no encontramos ningún Kodama ni espíritu de los bosques barrios de Senbamachi o Shukimatsu no se si estamos en estos barrios estamos bien voy a revisar porque ahora no estoy segura de si estamos en los barrios de Senkamachi o Shukimatsu si chicos estamos en Shukimatsu perfecto entonces vamos a hacer otra vamos a hacer otra ruta de senderismo para ver si en esa ruta de senderismo siguiente que hagamos capaz tenemos suerte y nos encontramos con uno de los de los espíritus de los bosques vamos a buscar otra más apartada capaz una más escondidita vamos a ir hasta el santuario histórico capaz ahí lo logramos a ver o capaz están más de noche porque eran como unos cositos brillantes me acuerdo no veo por acá ningún espíritu de los bosques vamos a hacernos una selfie con el santuario ya que estamos che quiero mi quiero mi espíritu de los bosques es lo último que nos falta encontrarnos con un espíritu de los bosques no uno se dispone gigantes otra vez no otra vez no vamos a ir al balneario Olsen y vamos a buscar todas esas cosas que nos piden vamos a comprar utensilios útiles se tiene que ir a trabajar Juan no lo puedo creer ay no se quedó dormido yo no lo puedo creer Juan rápido rápido Juan despertate no te quedes ahí en el medio de la nada podemos pedir en el trabajo el día que estamos enfermos porque pobrecito me da penita coger día de vacaciones vamos a llamar para coger día de vacaciones y después vas al balneario lo voy a hacer meterse a que se dé un bañito que eso lo va a relajar y lo va a hacer bien que está todo dormido ay no 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 me cancela todas las acciones rápido llama al trabajo coger el día de vacaciones ay se volvió a quedar dormido vamos a ir al baño después vamos a ir acá a comprar otra comida caliente ay llegó pobre Juan lo logró no lo puedo creer no Juan anda al baño ¿qué hace? ¿qué hace? se va a caer afuera del sueño otra vez no entiendo por qué se va a parar afuera date una ducha y después venía acá a echarte una siesta ay se volvió a quedar dormido no lo puedo creer no lo logra no logramos que Juan llegue a hacer lo que le pido en ningún momento ahí está y ahora relajate acá dormite en la siesta te va a hacer bien estar acá en el agua termal ahí está pobrecito Juan está descansando un rato vamos a dejarlo dormir un ratito acá en la siesta interacción social le falta ay no pobre charlemos con esta señora que está acá está triste porque le falta interacción social habla con este señor la señora nos abandonó así que vamos a hablar con este señor no se va el señor también hablemos con este capaz nos hicimos un nuevo amigo un amigo de aguas termales se quedó dormido pobre Juan no puede más del sueño bueno vamos a volver a casa me parece que es lo mejor no estamos logrando conseguir lo que queríamos que era encontrar a los Kodamas se va se iba desnudo por la nieve o sea imagínense por favor la situación de ir caminando desnudo por la nieve y bueno no lo logramos chicos así que todos los que confiaron en mi lo siento mucho les pido perdón por confiar en mi y en Juan perdón perdón por confiar en Juan no debe haber confiado ¿como yo? no es nada mi amor no es nada Juan se siente Juan se siente tocado cada vez que menciono su nombre anda a dormir mi amorcito a dormir estás cansado y coger sobras y ya trabajaste mucho hoy los hice trabajar mucho a los dos avanzamos en las aspiraciones lo suficiente como para que en el próximo capítulo sea el capítulo en el que podamos sacar un desafío del solar por fin y avanzar un poco más en este reto vamos chicos que de a poco lo estamos logrando si creen que en el próximo capítulo lo vamos a lograr tienen que estar atentos suscribirse activando la campanita así YouTube les avisa cuando suba el capítulo que viene y también me ayudaría mucho si le dan like abajo en el pulgarcito para arriba nos vemos